Buenas noches chicos, primeramente gracias a Luis y gracias a Humberto por tomar en cuenta mi aplicación al evento. Un gusto estar por acá compartiendo con ustedes. Un saludo desde Managua, Nicaragua. Mi tema se llama Desencadenando el poder de Azure en un API Node.js. Voy a contarles un poquito de mí. Mi nombre, ¿verdad? Mi nombre es su servidor, Pastor Cortés Osorno. Estudié Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de Ingeniería de mi país, de Nicaragua. Por acá me tienen en redes sociales. Un poquito de mí, ¿verdad? Trabajo en una empresa acá en Nicaragua que se llama Okia. Está dedicada al desarrollo de software con clientes de Norteamérica. Soy parte de los organizadores de la comunidad punto net Nicaragua. Así es como conocí a Luis, casualmente. Hay una nueva iniciativa que la estuvimos platicando en la hora del Social Hour, que es la comunidad latino punto latino net online. La comunidad latino net online la formamos bastantes personas de punto net o de Azure y de varios países de Latinoamérica. La idea es ir haciendo webinars cada sábado y, bueno, un poquito de mi persona, ¿verdad? Siempre estoy sacando la certificación MCSD. Voy por el MCSA y suficiente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es serverless. Hoy en día escuchamos mucho el término en inglés serverless computing, ¿verdad? Ya hemos escuchado un poquito entre el día de ayer y el día de hoy, ¿verdad? Para los que no están familiarizados con el término, esto es nada más y nada menos que la abstracción de servidores, infraestructura y sistemas operativos. Cuando creamos aplicaciones sin servidor, no necesitamos aprovisionar ni administrar ningún servidor. Por ende, no olvidamos de la preocupación de la infraestructura. Serverless computing está impulsada por la reacción a los eventos y los desencadenantes que suceden casi en tiempo real en la nube. En sí, es un servicio totalmente administrado por un cloud service provider, puede ser Azure, Amazon, Google Cloud Platform. Decíamos que es un servicio administrado, ¿verdad? Podemos argumentar entonces que la administración del servidor y la planificación de la capacidad de cómputo per se son invisibles para nosotros los desarrolladores y la facturación se va a basar únicamente en los recursos consumidos o el tiempo real en el que se va a ejecutar nuestro código. Recordemos un poco que al hablar de capacidad de cómputo nos referimos a vertical scaling y horizontal scaling. En este caso, ya lo dejo bastante claro, ¿verdad, Andrés? Que únicamente nos tenemos que tomar en cuenta el horizontal scaling, que es básicamente la adición de más servidores para la configuración de un clúster o un entorno distribuido para un sistema de software. Eso es totalmente transparente a nosotros, los desarrolladores, ¿verdad? Con respecto a Azure App Service, decíamos con anterioridad que serverless es para correr código en Azure sin preocuparnos de infraestructura, ¿ok? Dada esta premisa, ya conocemos una plataforma entonces como servicio, la cual es Azure App Service. Cabe en la descripción antes mencionada, el cloud provider toma la responsabilidad de administrar los servidores en los cuales corre nuestro código. Todo lo que debemos hacer como programadores es proveer el código para que tu aplicación web o tu web job corra. Simplemente crea un sitio web y le dices a Azure que hospede tu aplicación en algo llamado hosting plan. Básicamente un hosting plan te da la libertad de hospedar múltiples websites en un solo servidor o bien darle a tu website su propio servidor dedicado y habilitar auto scaling si tu aplicación está en alta demanda. La razón por la cual estoy hablando de esto es para destacar Azure Functions. En realidad está construido en la base superior del SDK de los web jobs y se alojan en un app service. Así que podemos decir que es parte de lo que nos ofrecen acá, pero con unas cuantas capacidades nuevas y bastante poderosas. Me gustaría contarles un poquito de Azure Functions, ¿verdad? A todo Azure Functions se le define un evento que hay que desencadenar la función. Que ofrecen las Azure Functions que no podemos hacer hoy en día entonces con las web applications o los web jobs. Primeramente ofrecen un modelo simplificado de programación porque solo se debe escribir el código que responde a un evento determinado. Por ejemplo, puede ser una petición HTTP o un mensaje en cola, QMessage en inglés. Todo el boilerplate que normalmente deberíamos escribir para conectar estos eventos es abstraído. O sea que el programador solamente se va a enfocar en los requerimientos, en programar los requerimientos de negocio. En segundo lugar, está el precio. Está basado en el consumo, de manera tal que no debo tomar un hosting plan con determinadas características. Una web app de Azure es código que siempre está corriendo y por supuesto se paga por ello. Un poquito de historia, ¿verdad? Permítanme contarles que Azure Functions fue introducida en el 2016. Permitía correr código de .NET Framework 4.7 en ese entonces. La versión 2.0 apareció en el 2018 y trajo consigo algunos cambios de portabilidad. ¿Verdad? Azure Functions ya en esta versión, segunda versión fue cross-platform. Y se podía correr incluso con Docker Containers. Se podrían escribir funciones para .NET Core 2.2, Node versión 8 y versión 10. Inclusive ya va versión 8. A partir de este año, en el 2020, salió la tercera versión, que es la versión actual. Y soporta versiones de Node como la versión 10 y la versión 12, .NET Core 3.1, Python, así. Ya hemos escuchado un poquito de ello, ¿verdad? Ok. En este caso tenemos que un Azure Function está definido por eventos más código. Habíamos dicho la premisa, ¿verdad? A todo Azure Function se le define un evento que es el que va a desencadenar la función, el código. Por ejemplo, puede utilizar Azure Functions para correr una función cada hora. El evento, en este caso el desencadenador, en inglés, trigger. Un scheduler, o sea, un evento programado de este tipo de función, podría, por ejemplo, utilizarse para correr un batch por la noche. Digamos que limpie una serie de registro en una base de datos, por ejemplo. Otro tipo de evento que puede desencadenar una función, puede ser un nuevo mensaje en cola o un nuevo archivo siendo subido a un Azure Blog. Este tipo de evento podría ser utilizado para enviar un correo de notificación. Otro ejemplo bastante útil, puede que desencadenar una función con una petición HTTP. Cuando alguien hace una llamada a un URL en específico, tu función es ejecutada en respuesta a esa petición. Este trigger, por ejemplo, puede ser usado para implementar un resapi. Pero, ¿acaso Azure no ofrece Azure Web Apps y Azure Web Jobs para cubrir los requerimientos antes mencionados? Claro que sí, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que consideremos otras maneras de cómo correr tu código en Azure. Al comprender esto, entonces, estamos en una posición perfecta para comprender por qué las Azure Functions son diferentes y por qué deberíamos usarlas. De las características de Azure Functions, quiero destacar la siguiente. De ahora en adelante, cuando venga a su mente, hey, voy a hacer esto con un Azure Function, quiero que piensen eso. Single unit of work, el código es responsable de una sola cosa. No debe realizar un montón de operaciones, así que Azure Functions sigue desde el principio. Keep it simple. Podemos repetirlo, keep it simple. Los desencadenadores, triggers, son los que hacen que se ejecute una función. Un trigger define cómo se invoca una función. Cabe destacar que las funciones solo pueden tener un único trigger. Los triggers tienen datos asociados. A menudo se proporcionan como payload de la función. En lo que se refiere a input y output, hablamos de Azure Function Bindings. Los bindings son opcionales y vienen en forma de entrada y salida. Un binding de entrada son los datos que recibe una función. Y uno de salida, por ende, son los que envían la función. Y con respecto a Staless, tenemos un servicio web. Visionemos un ejemplo. Un servicio web RESTful. No debe mantener el estado de cliente en el servidor. Es responsabilidad del cliente pasar su contexto al servidor. Y luego el servidor puede entonces almacenar este contexto para procesar la solicitud adicional del cliente. Y en la otra característica tenemos la idempotencia, que es la propiedad de ciertas operaciones en matemáticas y ciencias de la computación, ¿verdad? Que se pueden aplicar varias veces sin cambiar el resultado más allá de la aplicación inicial. Por ejemplo, vemos un REST API, ¿verdad? Tenemos un método CREATE. Entonces, en sí no es idempotente. Pero si utilizamos, por ejemplo, un insert y update, digamosle observe, la operación es idempotente. Porque si no existe, no lo inserta. Y si existe, lo actualiza. De una u otra forma va a realizarse la operación, ¿correcto? Read, en todo caso idempotente, se va a realizar siempre la operación de read. Read siempre nos va a retornar un dato, ¿verdad? O no nos lo retorna. El update, desde naturaleza idempotente, como lo decíamos, lo del observe. El delete, idempotente. Sin embargo, se devuelve un mensaje, ¿verdad? Si no existe el recurso que queremos borrar. Por último, está también la característica de cold start. Se ha hablado un poquito de esto. Creo que no han dicho el término cold start en sí. Inicio en frío, ¿verdad? Quiero poner un ejemplo bastante interesante. Lo estuve pensando un poquito ayer, un poquito hoy. Y se me vino a la mente el siguiente ejemplo. Tal vez han notado que los vehículos, dice el 4x4, cuesta un poco que arranque, ¿verdad? Si no se calientan. No me refiero a los vehículos modernos, dice el 4x4. Tal vez a los de los décadas, los vehículos dicen el 4x4 de la década de los 90. O bien algunos vehículos dicen como el 2000, 2003. El punto es que antes de arrancar, se debe colocar en inición el vehículo. Y va a aparecer ese pequeño signo de resistencia en el tablero. Entonces, cuando ese símbolo se apaga después de unos 4 o 5 segundos aproximadamente. Entonces, se puede encender el vehículo. Muy difícilmente, muy muy difícilmente va a lograr encender un vehículo 16 4x4 de los viejitos sin antes hacer esto. Porque funciona diferente de un vehículo gasolina. Se debe calentar el aire que está en los cilindros del motor. Y de igual manera pasa con el Azure Functions. La primera vez que va a ejecutarlo, va a tener un inicio en frío ya. Así que va a tener un delay de tal vez 5 o 10 segundos, ¿verdad? Depende de la función también. Para que tengas recursos asignados por parte de un servidor. Que no sabemos cuál es, ¿verdad? Y estos recursos, tu aplicación, tu Azure Functions va a hacer uso de estos recursos. Porque va a haber un worker que le asigne los recursos de un servidor para que sea ejecutada. Entonces, a eso nos referimos con el Cold Start. En el contexto de Azure Functions, la latencia es el tiempo total que un usuario debe esperar. Desde el momento en que ocurre un evento, mandamos una petición, por ejemplo, a un endpoint HTTP. Para iniciar una función, entonces, hasta que esa función se complete todo ese tiempo. Es la latencia. La primera vez que se ejecuta, entonces, tu Azure Functions, la latencia va a ser mayor. Porque van a ser asignados recursos a tu Functions para que esta sea ejecutada. Como no tiene recursos asignados, va a demorar un poco más. Entonces, por ende, la latencia va a ser mayor las primeras veces que vaya haciendo petición a tu Functions. De manera tal que si hay más y más y más peticiones, va a tener más recursos asignados. Y por ende, tu aplicación va a ser más rápida después de cierto número de requests. Entonces, hoy en día, el tiempo de esa asignación es de 5 a 10 minutos. Aunque en la documentación creo que dice que son 20 minutos. Ok, vamos a hablar un poquito de los pros. Con todo lo anterior dicho, estamos en posición de entender un poquito mejor, ¿verdad? Los beneficios de usar Azure Functions en lugar de otras alternativas para ajustear nuestro código en Azure. En primer lugar, ofrece un modelo de desarrollo rápido y simple que permite al desarrollador abstraerse de escribir únicamente el código que nos interesa. De hecho, cabe destacar que se pueden escribir funciones utilizando el Azure Portal, como nos mostraba Andrés en la charla anterior. En nuestra charla vamos a utilizar Visual Studio Code. Bueno, también contamos con el poder de Azure Web Apps, ¿verdad? Tenemos Continuous Integration, Kudu, EC-Out, certificado SSL, Custom Domains, y todo eso se puede emplear dentro de Azure Functions. Tenemos también como beneficio el costo efectivo. Es pagar únicamente por lo que estamos utilizando de recursos. Como dijo anteriormente Andrés, tienen hasta un millón de peticiones. O sea que va a tener bastantes peticiones también gratuitas dentro de ese rango. Entonces, Azure Functions hace de esto, pues, esto hace de Azure Functions una propuesta bastante atractiva para peticiones porque, pues, es un costo bastante reducido, por ejemplo, para un startup. En los contras, vamos a hablar un poquito de los aspectos negativos, ¿verdad? Y el primero, el vendor lock-in. También, es bastante difícil, ¿verdad? De que si ya tenemos todo hecho en un Azure Functions, en Azure, ¿verdad? Vamos a pasar ese código, por ejemplo, a AWS o a Google Cloud Platform. Implementar, crear, probar, ejecutar una función. También ha sido bastante difícil fuera del entorno de Azure y de Azure Portal. Tenemos también que los contras está el arranque en frío, el cold start. Dijimos que la primera vez, la primera vez que vayamos a ejecutar el Azure Functions va a ser un poquito más lento. Serverless es ideal para procesos a corto plazo en tiempo real, como enviar correo electrónico, operaciones en base a peticiones HTTP. Sin embargo, para tareas de mayor duración, donde las funciones se ejecutan constantemente, puedes terminar pagando más por el tiempo de cómputo, el tiempo en que va a estar ejecutándose la función, ¿verdad? Que cuando pagas por una instancia reservada. En todo caso, por ejemplo, si es una tarea que va a correr un batch en la noche, ¿verdad? Y sabemos que va a dilatar bastante, mejor ve por un web job que por un Azure Functions. Una tarea también como la carga de archivos de video, por ejemplo. Se me ocurrió un video de alta resolución, ¿verdad? Videos pesados, ¿verdad? Requeriría la asignación de más recursos y esto trae un costo más alto. Aquí puse un sinnúmero de escenarios, por ejemplo. Vemos un provider de pagos, ¿verdad? Que discuta una función y pone un mensaje en cola. O bien, tenemos un archivo, ¿verdad? Y lo subimos con un Azure Functions, envío un correo. Tenemos métodos para validar datos. Buscamos en la base de datos, ¿verdad? Por medio de un Azure Functions. Cabe destacar que a diferencia de microservices, cada función para estos escenarios puede... Es pública, ¿verdad? Y puede ser escalada independientemente. Ahora, con esta serie de ejemplos, voy a mencionarle el término Function App. Azure Functions te permite agrupar funciones relacionadas. Digamos, podemos tomar una función de crear, de leer, de read, de update, de actualizar y de delete. Y lo podemos poner todas ellas dentro de un Azure Functions, agrupándola en un Function App. Todas esas Azure Functions las agrupamos en un Function App. Y lo que permite que dichas funciones compartan configuraciones o recursos. El porqué del nombre de la charla, ya lo vamos a discutir en este siguiente slide. Verdad, me gusta mucho Star Wars y hace tiempo, lo decía en el Social Hour, me gustaban bastante los videojuegos cuando estaba en la universidad, ¿verdad? Hay un videojuego Star Wars, la fuerza desencadenada. Entonces, se me ocurrió simplemente poner ahí a un lado Node.js y al otro lado Azure Functions. Entonces, el asunto es conocer, digamos, otros caminos de cómo ejecutar tu código, otros caminos de la fuerza, ¿verdad? Y algo que hacemos, pues, probablemente venimos y hacemos un API utilizando Express, Node y ya, ¿verdad? No, pero, pues, otro camino a hacer las cosas y desencadenar un poco, pues, el poder de Azure. Así que, con esto dicho, creo que es suficiente charla, ¿verdad? Dice, Linus Torvalds, Tuckis Chip, show me the code. Vamos a abrir el Windows Terminal. Y por acá en el Windows Terminal voy a abrir mi instancia WSL. También quería decirles que vamos a correrlo en una instancia, en un subsistema de Linux. Azure Functions Express Platform. Como ya mencionaba anteriormente, todos los muchachos. Solamente voy a crear una carpeta por acá. Y le vamos a poner restaurant. Ok. Vamos a abrir Visual Studio Code. Voy a mostrarles por acá. Tengo algo. Por acá ya tengo creado, para ahorrar un poquito de tiempo, ¿verdad? Tengo creado en Azure Cosmos DB, una instancia de MongoDB que se llama Restaurant. Tengo aquí un sinnúmero de documento en Orders. Y vamos a hacer un CRUD, entonces, desde cero. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería instalar globalmente un paquete. El paquete, utilizando NPM. Ya lo tengo instalado para ahorrar un poquito más de tiempo también. Este de acá. Se llama Azure Functions Core Tool. Entonces, lo van a instalar globalmente. No se preocupen. Ahí tengo un walkthrough para que luego le echen un vistazo a eso. ¿Qué es lo que se debe instalar y qué no? También se debe instalar por acá. Extensions, extensions, extensions. Acá. Debemos utilizar el Azure Functions. Está todavía en preview. Lo mencionó Andrés en su charla también, ¿verdad? Que podemos utilizar Visual Studio Code con esta extensión. Para poder crear Azure Functions. En cualquier lenguaje, al igual que en Visual Studio. Entonces, con esto dicho, tenemos por acá la extensión. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a cerrar esto. Un nuevo proyecto. Y le vamos a poner el nombre de la carpeta. Restaurant API. Vamos a utilizar como lenguaje JavaScript. Y nuestra primera Azure Function va a ser un HTTP Trigger. Bueno, que sea createOrder. Vamos a crear una orden. Autenticación anónima. De manera de ejemplo. No es lo más seguro, por supuesto. Pero quiero que hagamos un ejemplo claro. Un poco rápido. Para que en sí ya puedan tener la idea de cómo empezar a utilizarlo. Ok. Vamos a echar un vistazo por acá. Déjenme ver. Por acá tengo. Y de createOrder y description le puse tres campos. Entonces, estos tres campos los vamos a utilizar dentro de la aplicación para crear. Entonces, por acá cabe destacar también que tenemos, si ya nos fijamos, el paquete, el archivo package.json. Tenemos que instalar un paquete antes de comenzar a trabajar. Y voy a instalar entonces. Bien. Install. Save. Mongo. MongoDB. Ya cambió, ¿verdad? Ya instaló ahí MongoDB. Sí, por supuesto. Se pueden instalar paquetes en nuestras Azure Functions. Entonces, ahora la parte del create. Tenemos tres archivos. Y estos tres archivos son function, index. Que tengo comentado todo esto que viene por defecto. En function. Vamos a determinar que sea únicamente para post. Lo que vamos a crear. Vamos a poner el nombre de la ruta también. También, cabe destacar que el nombre de la ruta, si yo no lo determino, va a ser este createOrder. Si no, yo puedo, por ejemplo, poner route. Le puedo poner createOrder2, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, el nombre, eso es simplemente para nosotros determinar el nombre de la ruta. Desable. Vamos también a comenzar con el archivo de index.zone. Lo primero que tendríamos que hacer es declarar una constante, ¿verdad? MongoDB. MongoClient, mejor. Vamos a requerir el nombre del paquete. Obviamente, MongoDB. MongoClient. Importante destacar, ¿verdad? Lo de las cadenas de conexión. Tenemos por acá. Voy a copiar esa parte. Tengo por acá en un notepad. Y listo. Ok. Ahora. Sí, en el código, ¿verdad? Que únicamente nos interesa como desarrolladores. Es. Sí. en el nombre del documento no es el nombre del documento tiene que ser en el nombre del documento es el nombre del documento es el nombre del documento Gracias. Gracias. Vamos a colocar. Orders. Así vamos a insertar. Ahí. Para uno. Gracias. CREATED ADD y ORDER.DESCRIPTION. Correcto. Gracias. Pastor, si pudieras aumentar el tamaño de la letra, por favor, pregúntalo en el chat. Gracias. ¿Qué tal así? ¿Se mira bien? Tengo minimizado el chat. Déjame ver. Sí, perfecto. Ok. Genial. Mil disculpas si no se miraba. Y si no había leído, ¿verdad? No. 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 Vamos a enviar como respuesta Una vez que esté insertado Lo que hemos insertado Que es el objeto order Que va a tener su ID Va a tener la fecha de creación Y el description Y el contexto Y pasamos Done Bueno Está por acá Ah, cierto La función Ok Red Pues Anonymous False Hit order Voy a revisar el package Puntos Estas son Correcto Ahora Damos F5 Para que corran Y si nos fijamos Por acá tenemos El endpoint No interesa Por acá vemos En el puerto 7071 Que nuestra Función 3.0 Está corriendo O sea que No hay problema Pues Entonces podemos realizar El post Creamos una orden Parámetro Acá no me interesa Pasar parámetro Vamos a borrar El body Podemos pasar El ID 9 Fecha Something to it Simplemente Enviamos el send Listo Vamos a revisar Por acá Oh Abrí el Que no era Vamos a revisar Por acá Parámetro De igual manera Venir y pasar Cualquier otro ID De igual manera Se va a ir agregando Más información En nuestra instancia MongoDB Esta misma operación La tendríamos que hacer Obviamente Para el Este es el post Vamos a dar Shift F5 Para pausar Tenemos el Create order Entonces tendríamos Que realizar Esta misma operación Para el read Para el delete Para el update Entonces lo único Que hacemos Ya no tenemos Que crear Nuevamente Un proyecto Sino que Simplemente Agregamos Una función Tenemos Create order Por acá HTTP Read Order Orders Unimos Vamos a fijarnos Lo primero Habíamos hablado De La ruta Bueno Únicamente Necesitamos Que sea un método Get La ruta Siempre prefiero Definirla Porque Para no ocupar Realmente El nombre físico Que de la carpeta Orders Voy a copiar La que tengo Por acá Vamos a poner Disable En pulls Damos Ok El index Que tenemos Por ahí Únicamente Sería Modificarlo Un poquito Para obtener La orden En este caso Tenemos siempre Que utilizar Esta misma Conexión Que tenemos Por acá Claro Podríamos Reutilizarla La verdad Pero Por motivo De rapidez La voy a copiar Por acá También El require Del paquete De mongodb Y nuevamente Por acá Tengo que hacer Lo mismo Que realicé Pero esta vez Tengo que Obtener Información Entonces En este caso Igual A como Que estuviéramos Ejecutar Realizando La programación De un Api En Node.js Simplemente Vamos A Traernos La información Throw Se fijan En el mismo Paquete Verdad Require MongoDB Claro No estamos Utilizando Express Pero Podemos Incluso Poner Signos Para No signos Disculpa Logs Para saber Acerca De la El vlog Y Vamos a hacer Igual Una de Una de Las Preguntas Que Tenían Que Le Dijeron André Era Si Localmente Correr Una Función Va A Generarme Costos Únicamente Me va a Generar Costos Por Estar Haciendo Operaciones Acá En Instancia Azure Cosmos DB Ya Si Yo Vengo Y La Publico Esta Aplicación Verdad Este Function App Lo Publico Claro Por estar Hosteado Y Por Ejecutarse Tengo Que Pagar El Tiempo De Ejecución Orders Pasamos Un Find Pasamos Un To Arrive Y En El To Arrive Vamos A Dejarlo Para Acá Vamos A Dedicarnos En Find Result Y Damos Errores Through Erre El Contexto Definimos El Result Y Va a Ser Un Status Dos Dos Es Exitoso Verdad Body Vas Tiene que ser Result Por supuesto DataVice.close Cerramos la conexión Si se fijan, no hay una gran cantidad de código Habíamos dicho que tiene que hacer una única cosa Que es entrar a la información ¿Correcto? Y listo F5, compilamos Bueno, compilamos, ¿verdad? Corremos, ejecutamos Es simplemente, digamos La costumbre de decir compilamos El día a día trabajo más con C Sharp Por ello, les digo compilamos Parámetros, no hay parámetros No necesito pasar nada de esto Get API Order Send En este caso hay un error Y puede ser Que podría ser Que podría ser Permíteme ver La piccola de ellos Vamos a revisar la ruta Api Orders Correcto Vamos a revisar la ruta Vamos a revisar la ruta Y listo Vamos a revisar la ruta Ok, ahora como la ruta Vamos a revisar la ruta Ok, vamos a revisar la ruta Ok, creo que tenemos Que para crear una ruta que es simple. No hay más, ¿está haciendo éxitos? Ah, no. Ah, disculpen que debo ir al estudio, rayos. Ah, disculpen que debo ir al estudio, rayos, 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 rayos. Voy a revisar por acá la Azure Function. Trigger Anonymous Help Out. Y todo está sin problema por acá. Y todo está sin problema. Y todo está sin problema. Gracias, señor. Tenemos laexistencia lapse en el Depart ног. Y también hay un sitio para los Kundendash. Llevo la atención plana o 부cio para la tristeza. Y wszystkie y todos estábamos alnightó. Ahí en ese caso el find, así como lo tienes, es para que se traiga a todos con los... Sí, es correcto, es para que se traiga a todos. Sí, con la llave vacía. Es lo que pregunta Juan. Disculpa, ¿qué me preguntas, Juan? No, era eso, precisamente, a qué se refería con las llaves vacías. Pero adelante. Sí, es para que los traiga a todos, de manera tal que no... Déjame ver algo. Get orders request binding, también un binding anónimo. Bueno, ahí también que se... No se hará el archivo function. No, ahí... Just Lou is requesting contact. Ok. 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 Parece que era algún mal formato. Simplemente, ahí tenemos entonces todos los documentos. Y de igual manera, sería realizar los otros dos métodos, pero creo que ya vamos un poco colgados con el tiempo. Así que vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, si tienen alguna. Bueno, permíteme, voy a dejar de stop presenting. Sí, ¿alguna pregunta, muchachos? Sí. Bueno, preguntaban ahí sobre el direction, pero a lo mejor eso fue lo que resolvió el error, ¿verdad? Sí, de todas formas, el código se lo voy a pasar en la presentación, Luis, y en el repo, ¿verdad? Sí, 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 muy bien. Ya yo ahí yo lo comparto cuando suba el video. Por supuesto, chicos, voy a quitarle la parte de acá, ¿verdad? Solo le ponen la rena de conexión que ustedes necesiten. Ya les dije dónde tomarla. Impresionante, muy bien. Bueno, me hubiera gustado terminar un poco, pero yo sé que ya es un poco tarde para algunos y algo. Solo sugeriría que en otra ocasión yo tuviese el código, solo lo muestre y le explique. Ok, sí, la idea era tal vez tener un poco más de tiempo, lo siento, Jorge. Sí, no te preocupes, entendemos. Pero sí, sí, ahí con el código ya con más calma lo pueden revisar. Adelante, sí, sí, todo, toda la retroalimentación es útil. Muchas gracias, Daniel, por tu comentario, agradezco la presentación. Jorge también, post-tube, interesante utilizar VS Code. Un plan de la perfección. Ok, sí. Perfecto. ¿Alguna duda, chicos? Sí, sí, Joslu. Muy bueno, ¿verdad? Lo de tener, de trabajar en VS Code, sobre todo si va a trabajar en un ambiente WSL. Lo siento, estaba en mute. WSL deberían googlear un poco, ¿verdad? De todas formas, en el post del blog les voy a poner cómo poder instalarlo, si desean instalarlo, para tener un ambiente subsistema de Linux en el cual puedan correr cosas y simplemente borran y un abrir y cerrar de ojos las cosas y pueden volver a poner, setear un ambiente rápido. Pregunta, Lester, ¿has utilizado Azure Functions con Node.js en Visual Studio, en lugar de Visual Studio Code? No, sinceramente solo lo he utilizado en Visual Studio Code y así también como demostró Andrés, Andrés Navas, sí, que mostró cómo utilizarlo desde el Azure Portal, pero de ahí no. En Visual Studio Code únicamente. Muchas gracias, Pastor, por tu aportación. Siempre es bueno estar aprendiendo cosas nuevas. ¿De qué, pues chicos, entonces cualquier cosa, hablamos por Twitter o bien ahí le voy a enviar la invitación a Luis para que haga público el link de WhatsApp de latino.net, latino.net online, si quieren ver un poco más, ¿verdad? Con otro speaker cada sábado, ya, en total todos somos latinoamericanos. Sí, exacto, sí, también. Ahí me lo pasas, yo le hago RT, igual ahí síganlo en Twitter y también se enteran. Listo, pues, gracias, gracias. Y bueno.